Jerez de la Frontera ha sido el último escenario de la presentación global de una de las ediciones exclusivas con motivo del Bicentenario de The Macallan. Tras poner la vista en Escocia y China para las ediciones anteriores de la colección A Night on Earth, la marca se ha inspirado en la ciudad andaluza para crear un whisky, la botella y un estuche de edición especial. The Macallan se conoce en el mundo como el whisky con firma española, el whisky con acento a Jerez de la Frontera. ¿Por qué? Porque es en Jerez de la Frontera donde comienza el viaje de Macallan. Es en Jerez donde encontramos las barricas de Robles salsionadas con vino de Jerez, en específico el oloroso, que da a Macallan ese color, ese sabor, ese olor típico que lo caracteriza. La botella ha sido diseñada por la artista jerezana María Melero, basándose en los recuerdos de la celebración de Nochevieja de su infancia en Jerez. De hecho, en el packaging encontramos, por ejemplo, los colores del sol, del atardecer, unos viñedos y unos preciosos azulejos que podemos encontrar en cualquier rincón de la ciudad de Jerez de la Frontera. El whisky cuenta con una serie de matices típicos de Jerez que lo diferencia de los demás, según han destacado los expertos. El color, un color naranja quemado, que nos invita a oler la copa y encontramos olores de canela, de uva pasa, olores dulces, que se confirman luego por su paso en boca, con un recuerdo de pastelería y también de un postre muy típico en Jerez, el pestiño. La nueva botella encarna el espíritu de celebración y riqueza del patrimonio y será lanzada al mercado con una edición de 668 unidades. Gracias. Gracias.